A ver, cuando se dice la interna a las 62, se están grabando todas las listas y me parece que no es así. Por lo que he sabido y también me he enterado por la prensa, tampoco por problemas que se hayan imposado en lo interno, es una lista que manifestó su malestar con la actitud que había tenido el diputado en traer al precandidato. En lo personal, no lo tomé de esa forma, tomé como que, bueno, que a veces una iniciativa de él y bueno, respetarla como tal. Ninguno de nosotros lo había llamado a Luis para invitarlo a Florida, o sea que no podemos tomar de esa manera que él lo haya invitado y haya accedido, simplemente fue eso. Quizás faltó trámite por parte de nosotros, realizar ese trámite, esa gestión. Exacto, en lo personal, digo, capaz que algún otro compañero lo había hecho, pero en lo personal no realizamos la gestión, o sea que no podemos estar enojados con el diputado cuando hace una gestión, bueno, y lo único que hizo Luis fue acceder a un llamado, simplemente. Se habla de que, bueno, hay una campaña contra Arocena de desgastarlo para hacer crecer a alguno de los otros candidatos. Te repito, hablo a nivel, a título personal, en mi caso no es así, nosotros con espíritu democrático, tenemos entendido que el que gane la interna va a ser el candidato a diputado y lo respetaremos a tal forma. Gracias. Gracias.